Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal En esta ocasión nos encontramos con un nuevo juego indie de terror llamado Teke Teke, que es una leyenda japonesa y por lo que podemos ver ahí, abajo de la farola Hay un muerto y muy probablemente seremos nosotros al terminar el vídeo Vamos a empezar, no tengo ni puta idea ni de que es la leyenda del Teke Teke ni de inglés Así que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Tecnología! El ratón es el mismo que... ¡Uh! ¡Leer! Eh... Brutal, incidente misterioso, brutal, hombre encontrado, cortado, no sé, tengo ahí la grabadora de vídeo Noclus, Ashiwaka, Ashi... Asha... 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 Ashaikawa, Japón Un hombre fue encontrado con su cuerpo cortado por la mitad, cerca del área de la estación de... Asha... 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 Hicawa... City Eh... ¡Buah! En un accidente bastante... Conmocionador, o algo así La acera del crimen ha sido... Quien escuchó un extraño ruido el pasado viernes por la noche La víctima bloqueó Como el chopper Hay más, tío, pero que ni No, no, no Como sea, la policía Tuvo, no confirmó Los rumores, que fue el tequeteque Y que viene a por nosotros Lo siento El tequeteque no existe ¿Qué ha pasado? No, no Hay más mensajes Get groceries Ten groserías, hijo de puta Espera, tengo que ir a comprar cosas La lista de la compra No sé dónde está Dónde la guardaste ¿Cuál es el tabulador aquí? Ay, ay, ay ¿Qué hiciste con la compra? Ay, alay Nos va a matar No, 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 joder Dos de leche Una de botella de oliva Algo blanco Creo que es arroz Sí, arroz blanco Un ramen instantáneo Dos Un cereal Una bolsa de té Tres snacks Y un dissuap Que ni puta idea Ahora nuestra aventura comienza Con el tequeteque Tequeteque ¿Qué? Si es el tequeteque Te huele el culo a ajo Dúchate Llegamos a la tiendita Esta tienda Uy, esta gasolinera Qué recuerdos, eh De Roblox, hijo de puta No cambies Es la misma franquicia ¿O qué? Ahí también es No, no, en la broma A salvo Un señor Uy, uy, uy Este es el tequeteque Está en Japo Ah, hola Buenos días Eh, sí Mire, verá No sé sacar la esta Eh, esto Si no me pillas Buenos días A ver Que me deje Que me deje Que me deje Déjame Coño, señora No me cuente la vida De su nieto Joder Cerda Urza ¿Cómo saco yo La lista de las copas? Que me deje Que me deje Que me deje, eh Joder Que ya sé que soy guapo Sexy Y todo lo que tú quieras Pero que me deje, eh Mira, aquí No, 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 corre Que viene Esa señora Según es el tequeteque El wikitiki Yo prefiero llamarle wikitiki Pero si el tequeteque existe ¿Quién soy yo para cambiarle el nombre? Que me deje de seguir Coño Puta fea Me estás poniendo muy nervioso Mira cómo giran las isquillas Ah, mira, leche Mía, mía, mía Cómo gira gustándonos Ah, no, ya no Ya no nos ha visto Pero si no has comprado nada Buenas tardes Buenas tardes, joven ¿Has escuchado sobre el tequeteque? ¡Oh! Ah, no, no lo he hecho El tequeteque es una leyenda urbana ¿Verdad? Sí, exactamente Tú eres joven Así que quizá no te enteres Pero es una leyenda Que se volvió real Y es absolutamente Yo qué sé Espera, realmente Sí, ¿qué pasó? Esta noche Si ella aparece You won't Se cuidadosa ¡Oh, qué amenaza de muerte! ¡Qué amenaza! Señora, ¿quién se cree que es? ¡Oh, yeah! ¡Ian Carrifull! ¡Oh, seré cuidadosa! ¡My Spidersons! Pues si yo te sigo ahora ¿Qué? Bueno, no Tú eres mala Pero ¿Yo qué hago? ¿Me piro? ¿O qué? ¿Me piro? ¿Me puedo ir? ¿He comprado todo? No lo sé ¿Eh? Arroz blanco Mira, ya encontré el tabulador Ja, ja Arroz blanco Un cereal Y dip swap Pues ya está Tengo que pagar, ¿no? O me puedo ir Necesito encontrar ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito encontrar El casi ¿Qué? ¿Qué dices? Es que habla muy rápido Es que habla muy rápido No puedo, la verdad No hay estamina Hostias, no puedo correr Necesito encontrar El casi El... ¿Vale? Casi 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 Cajera Para Es que es tonta la cajera ¿Dónde está? La cajera Me cago en Cajera Si es ella La que se ha pirado Pues nada Darme una vuelta, ¿no? Supongo Aquí viene el wiki-tiki Ayukoki Wiki-tiki 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 ¡Ay! ¡Ay! Coño ¿Tú eres tonta? ¿O eres tonta? ¡Te estoy llamando! Por favor ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé No sales Lo siento Vine a apagarte Ya veo Espera un momento Volveré pronto Por favor Vuelve a la tienda Vale Volveré a la tienda Se ha muerto alguien, ¿eh? Me obligan a ir por fuera Wiki-tiki Akutobi Sí, 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 sí Aquí muere gente Oh, qué hostia, ¿eh? Pero esto, tío Que ibas con la regla, ¿o qué? No me jodas, ¿eh? ¿A quién han matado? No hay cadáver, ¿eh? No hay cuerpo ¿Y qué quieres que haga yo? Que investigue Que investigue Ya sabemos que se ha estrellado ¿Y ahora qué? No sé Me vuelvo Espera Que aquí hay muchos putos botones Buenas tardes Voy a apagar esto Buenas tardes ¿Qué pasa? Vale, pensé que Y no tengo Que estaba mal con la otra señora La otra señora Un poco inusual, pienso Por la noche Ella a menudo Cuenta historias extrañas Extrañas historias por la noche Oh, es por la noche ¿Nos va a contar alguna? Aquí tienes tu cambio Que no me cambies de tema Gracias Que me cuente una historia Bueno, yo me piro Que ya llevo mucho tiempo En esta gasolinera La bombilla What the fuck Aquí hay un monstruo ¿Qué cagas tú? Vale Oh, una nota Tendré que cogerla, ¿no? Digo yo Un tren Un ticket de tren Copy Ok ¿Y qué hacía eso flotando? Ya puedo irme, ¿no? Ok Moriremos Oh my god Oh my god Semano Está flotando Kade Y es aquí cuando muero Seguro que era la dependienta No sé si era la niebla No sé si era la niebla o qué Si es algo No veo Ni un culo No veo, eh ¿Qué es eso? La nota Supongo que ha Oh Oh penero Eh, eh Oh penero Que mierda ¿Qué está pasando? ¿Qué brilla? ¿Es mi destino? ¿Me vas a matar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Dígame la verdad, doctor ¡La concha de tu hermana! ¡La concha de tu hermana! ¡Ah! ¡Ah! ¡He visto un becho! ¡Corre! No sé si estoy ganando No sé qué estoy haciendo Yo me piro ¿Por qué has dejado de correr? ¿Quién te crees que eres? Para dejarme aquí tirado Tira Empuja Empuja Hijo mío Spider-Man acabaría con él ¡Ah! Mi peluche está lejos Joder ¡Aaah! ¡Qué hermana! ¡Joder! ¿Hola? Es un imbécil ¡Que cierres la puerta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se ha ido ya! Ponte tú por mí No se acuerda ¿Qué hacemos? ¿Salimos? ¿O luego nos quedamos? ¿Cómo lo ves? ¿Nos quedamos? ¿Qué hacemos? Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Aaah! ¡Aaah! Aquí conmigo, ¿eh? ¡Tiki, tiki, wiki, tiki! Voy a salir, ¿eh? No debo decir estas cosas Parece que ya se ha ido ¡Hermano! ¡Aaah! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué movida es esa! Si pulso poco a poco Ganaré Si lo pulso poco a poco Ganaré ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Por favor! ¡Que me quieras! Cerda 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 ¡Joder! Coge la estante Y revienta la ventana ¡Hijo! Es que son ganas De complicarse ¿Y yo cómo lo hago Para sobrevivir? Debería mirarlo en Google No Vamos a hacerlo La última oportunidad Si no, pues mira Que hagan el teque-teque este Que yo tengo una voz que cuidar Venga, señora Ahí estamos Es en el final Creo, ¿eh? Llego, ¿no? ¡Hija de puta! ¡Estoy corriendo! ¡Oh! No digáis palabrotas Las digo yo Porque soy tonto Pero no las digáis Está mal, ¿eh? No digáis palabrotas Bueno Nuestro Es el destino Ya las tres Era vencida Hemos palmado Es nuestro destino El teque-teque Nos desmiembra Final uno de dos Y supongo que el final dos Es Has llegado a tu casa Y te has mudado Así que Me despido ¿Vale? No sé Vale No soy No sé sacarme el bueno Ya lo habéis visto Estaba corriendo No puedo sacarme el bueno No puedo ¿Vale? No puedo Gracias por jugar Hombre El tiqui-tiqui El tiqui-tiqui Se despide bien ¿Te queremos? No como tú te piensas No, no te quiero Me caes mal Me caes mal En fin Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Un juego indie Bastante corto Bastante Bastante chulo La verdad Que Si lo juegas por primera vez Te puede dar sus primeros sustitos Espero que os haya gustado muchísimo Si es así Dadle like, compartidlo Y suscribiros Para más contenido como este En el canal Un besazo Y hasta la siguiente Chao